Música Música Mira que cara te castigaste el puto Mira que cara te castigaste el puto No pobrecito, no digas nada Os vais a morir, os vais a morir Por que estás bien, por que estás bien Por que estás bien, por que estás bien Por que estás bien Música Música Mira que cara te castigaste el puto No te aclamas, te castigaste el puto Llorar, no sois nada Llorar, que no me sois más Que no me sois más, que no me sois más Que es el final, que es el final Que es el final, que es el final Que es el final Llega así del mundo Llega así del mundo Llorar, no sabía nada Llorar, que no vaya a pasar Ven por la rebeldad, ven sin fin Llorar, que no vaya a pasar 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 ¿El final? ¿El final? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!